La vida toda entregada en una causa perfecta de amor, el amor que no reclama, el amor que no pide, el amor que no espera, el amor que no lastima, el amor que no miente. Tu vida toda fue muestra del amor supremo, del amor oblativo, del amor gratuito, que alguien haya podido llevar hasta el extremo, hasta ser crucificado en una cruz. Señor Jesús colócate en nuestro corazón para que aquello que nos mueve la vida, para que aquello que nos apasiona, para que aquello que estemos haciendo lo hagamos por amor y un amor que aguante y un amor que dé felicidad y un amor que llene la existencia y un amor que complazca los anhelos más profundos del año. Que a la mejor manera de San Agustín, en el atardecer de la vida podamos decir a nadie quede debiendo nada, porque a todos amé, porque por todos me entregué, por donde pasé, pasé amando y un amor que me dio la fuerza para seguir adelante. Sin quedarme anclado, sin quedarme aferrado o apegado a pequeñeces, la vida es más grande si sabemos amar. Señor Jesús, por amor fuiste una vez al Calvario, por amor sigues vivo y encarnado en este trozo de hostia, palpitando de amor por todos nosotros. Señor, enséñanos y mándanos a seguir amando. Amén. A tan grande sacramento, adoremos con fervor, y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente, y a su Hijo el Redentor, y a de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concede a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendita sea la excelencia madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelencia madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén Amén Amén